estos urbanos antes que nada suscríbete a mi canal comenta positivo darle el pulgar de me gusta y activa la campana de notificaciones esto es mitos urbanos está comentando sobre el reloj del fin del mundo el reloj del fin del mundo es que marca 100 segundos este reloj nunca ha marcado el minuto ni nunca ha marcado las 12 en punto este reloj marca 100 segundos y dice que son 100 segundos de antes de la destrucción y de antes del fin del apocalipsis que ya se aproxima lo que pienso sobre este reloj que nunca marcará las 12 en punto llevan cuatro años en los 100 segundos y nunca marca los 100 ni marca las 12 en punto el reloj entonces que te quiero decir que este reloj es una falsa este reloj está hecho para engañar la población para engañar el pueblo y mantener la gente ocupada y mantener la gente con miedo el reloj del fin del mundo nunca la marcará porque lleva tres años desde 2017 creo 18 marcando las 12 en punto pero nunca marca las 12 en punto siempre está a 100 segundos de la medianoche y nunca marca el progreso ni nunca marca la medianoche lo que te quiero decir que este reloj es una falsa y este reloj es una mentira del fin del mundo sólo llega para el que se muere muchos teóricos y muchas profecías de bababanga motradamus habla sobre el fin del mundo por todo esto es mentira sobre el fin del mundo el fin del mundo no llegará ahora el fin del mundo llegará para el que se muere como ya lo digo y para el que no exista más en este mundo cambiando otro tema quiero decirte que el contacto alienígena se dice que hay una civilización en la luna ya en varios programas sobre la civilización que hay en la luna sobre el gran contacto que se espera para mayo del 2022 que hay un contacto alienígena lo que te quiero decir que mayo del 2022 no habrá ningún contacto alienígena y nadie llegará a contactarnos nosotros la tierra gente si hay vida inteligente en otros planetas como alfa centauri en otras estrellas pobladas de planetas si hay vida nunca creas que sea nunca creas que somos la única y no Gracias por ver el video.